El Estepona Fútbol Sala inicia esta semana las segundas pruebas para la captación de jugadores en las categorías de Benjamín, Alevín e Infantil. La cita será este jueves 4 de agosto y los días 9 y 11, de 6 a 8 de la tarde en el Polideportivo Santo Tomás de Aquino. El club ha informado que se aplaza la visita del jugador Carlitos prevista para el martes 9 de agosto, ya que tiene que pasar pruebas médicas con su equipo, el Palma Futsal de la Primera División Nacional. En cuanto a la Fundación 24 Horas Deportivas, organiza un año más, junto con la Asociación Frente Bolillón, su tradicional moraga en la playa de la Cala. La convocatoria para socios y amigos colaboradores se ha fijado a partir de las 9 de la noche y será una convivencia con sabor especial, al cumplirse el 40 aniversario de la Fundación.